Big Rich Music Hay mucha linda, hay mucha linda, hay mucha linda en la televisión Ando con la meli, con la ferulinda Andamos ready en el medio motor, en el medio motor, en el medio motor En el medio motor, en el medio motor Andamos ready tirando linea, vamos pa' arriba en el ascensor Oye, no necesitas gastar tu guita en el encendedor Se facilita cuando imita, pero no grita Tu salvador se facilita cuando imita Pero no imita a un salvador Se facilita cuando imita, pero no grita Tu salvador, oye Andamos ready en el medio motor, en el medio motor, en el medio motor Andamos ready tirando linea, vamos pa' arriba en el ascensor Oye, no necesitas gastar tu guita, no necesitas gastar tu guita Se facilita cuando imita, pero no grita, de un salvador Oye niñita, quédate en casita, no vayas a la cita, con ese traidor Hay mucho llevador, hay mucho hablador Con el corazón macio que refrigerador El hombre se ha vuelto mentiroso Ya no es cariñoso, es puro hablador No hagas nada por nadie que no valora Ahora fuma por ti, con un tenedor De confianza, tu árbol no caerá, aunque lo muerda el castor Te bendigo, te bendigo Sé un ganador, en el medio motor Sí, sí Andamos ready tirando linea, vamos pa' arriba en el ascensor En el ascensor, en el ascensor En el medio motor, en el medio motor En el medio motor, en el medio motor Se facilita cuando imita, pero no grita, de un salvador De un salvador, de un salvador Pero andamos ready